Pablo Sierra, miren, 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 la pizadita se la esconde, se la muestra, se la muestra. Pablo Sierra, el banco de la 24, pero miren, está la repetición. Lo mejor de ese 4, se la tira al 9 de la banda de quema, mirenlo bien, al 9 de la banda de quema. Y en el mismo partido, al mismo jugador. No, muestra, muestra, se la tira. No, no, aplausos para Pablo Sierra, hoy jugador de punta. ¿Cómo se llama el 9? Le decimos quema. Quema, no es que queramos tener algo contra ti hoy, quema, lo que pasa es que... Quema ayer jugó, hizo gol, un abrazo, un abrazo para Quema. Tres, tres, tres. Puesto número 3, puesto número 3 en este top 5 de túneles y caños. A ver, muestra. Alexander 00, icono de la pisada, icono de los túneles en Barrientio. Cierrate. Vamos a la repetición un poco más cerca. Miren, esta está muy buena. Miren, se la muestra, se la pone y luego se lo tira. Como que miren, miren. La quiere, la quiere, tenga. Llegué, la. Alexander Rodríguez, Alexander 00, un icono de las pisadas de los túneles. Viral en todas las redes sociales. Ahí sí.